Estamos en un punto que hay gente tonta con el Pepe, que confunde, que uno platique con él a que está de su lado, que es de su team, ¿sabes? Entonces yo quiero hablar con ella para que sea un poquito más consciente de qué decisiones tomar. Cuando a uno le gusta a dos personas, una se ve involucrada en tantos p*** que en mí. No, 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 cuando tú le gustas, cuando tú le gustas a dos personas, estás de acuerdo. Su prepotencia, su personalidad, o sea, si él me llega a decir, güey, me gustas, yo voy a decir, Pepe, con todo respeto me caes de p***, y sí, coqueteo, y cacatá, y cajaja. Entonces, güey, nunca habían visto una morra así de guapa porque están así como tontitos de secundaria, güey, o sea, literal, o sea, literal. O sea, da risa, güey, da risa. Ajá, pero mire, a ver si es decirte, güey, está bien, bebé, pero pues tú también dile a Arturo como, güey, o sea, se caen bien, se caen bien. No le voy a estar en ese tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, obviamente. Güey, obviamente yo le dije, joven, joven, yo le dije que para ella es que se la cantó, que el otro se tuvo, yo le dije a mí me gusta a tu que p***. Ah, ok. Te atrojo. Bueno, ya me vas a aceptar que sí te gustó Arturo. Ay, es guapo, güey, súper guapo. Es que me has dicho eso en los tres días, güey, y ya sé que es guapo, pero ya. Pero ya Te estoy preguntando eso Si te gusta pero si te frenas por ahí Claro Qué feo situación La neta O sea porque al final del día pobre morra Ella no tiene la culpa No sé, él es un lindo, él es un caballero O sea bueno yo estoy acostumbrada a estar con hombres de verdad Con caballeros Como él La verdad es que Arturo va a tener que seguir O sea porque también al final del día pobrecita y linda